Un gusto enorme poder organizar y coordinar este torneo de Humboldt Recreativo que es celebrando los 10 años de Humboldt acá en la ciudad de Carlos Paz. La verdad que fueron 10 años en lo que han pasado muchísima gente y lo hemos visto crecer, reírse, compartir, disfrutar. Lo hemos acompañado de encuentro a encuentro, desde las edades infantiles hasta los adultos mayores. Así que bueno, la verdad que es un gusto haber transitado estos 10 años acá en las canchas de Humboldt y haber compartido con un sinfín de personas que en el día a día fueron creciendo de manera deportiva y encontrando un espacio en el cual es un espacio en el que hacemos hincapié en formarnos, divertirnos, recrearnos, compartir. La verdad que este es un espacio para eso, para toda la familia y para toda la gente que quiera venir a conocer este hermoso deporte y disfrutar del mismo. Comenzó como un encuentro recreativo en la escuela de Humboldt, pero tienen otras categorías, hay otras edades, ¿no? A lo largo de este año hemos tenido una categoría primera varones que ha competido en el torneo de la Federación de la Liga Cordobesa de Humboldt en la Liga B. La verdad que ha sido nuestra primera experiencia en esa categoría y la verdad que contentos porque fuimos aprendiendo partido a partido y creciendo día a día, que básicamente es eso. Y después tenemos la categoría recreativo femenino, categorías infantiles, minis, varones, nenas, menores, cadetes, juveniles, masculino y femenino. Así que todos vienen a divertirse, a pasarla bien y a encontrar su lugar acá en el mundo de Humboldt. Bueno, contanos ustedes, chicas, como alumnas, chicas que practican, cómo es el ambiente del recreativo, para quienes tienen que tener experiencia previa, cómo es. Entonces, nosotros somos un grupo que vamos de la cero experiencia, a las que tienen un poquito y a algunas chicas que ya tienen un par de años en este deporte. La idea es, como dijo el profe, que podamos compartir un momento de actividad física, de aprender constantemente. Somos todas distintas edades, distintas profesiones, mamás y bueno, todas nos vamos acomodando, pero bueno, vamos a un grupo bastante grande, somos como veintipico, ¿no? Veinticinco, treinta, así que invitamos a que se animen, porque en realidad es eso, venir a pasar un momento entre todas, a divertirnos y seguir aprendiendo, así que bueno. Bueno, te pregunto, a veces se habla del recreativo, como que lo único que importa es jugar, no importa si ganamos, se compite igual, ¿no? Se compite igual. Se quiere ganar. Porque nunca se quiere perder. No, no, si la idea es ganar y obviamente cada día profundizar un poquito más, tratando de aprender y concientizándonos que siempre tenemos que lograr algo mejor. Y dentro de lo que competimos, también nos divertimos. Así que. Bueno, cerramos con una invitación para las que se quieran sumar, tal vez ya directamente el año próximo. Sí, a todos los que quieran sumarse, además es un grupo re divertido y ameno, así que la...